Gracias por permitirme este espacio de tiempo, sé que estás en los finales, sé que estás enamorado, hay unas caras así que nos dicen cuando recibo que vengan, yo creo que estoy enamorado, pero ¿sabes qué? Esto también es parte del crecimiento y del conocimiento de las mensajes de la gente. Sobre todo, darle apoyo a esta vez un poco más tarde, como Jorge también es usted, a que le decimos cariñosamente bien, de que queremos escuchar lo que nos tiene que decir, déjame su obra, y es como arquitecto. Así que es bien importante que le damos el apoyo siempre a los representantes, sean locales o no, pero como es un local, yo creo que es una cosa más pertinente, que escuchamos voces de la arquitectura que hacen los arquitectos, que de una manera u otra estamos formando el futuro de este país. Jorge, también es un arquitecto que en 1993 completó un maestrero en Harvard University y en 1996 una maestría de arquitectura en la Universidad de Virginia. Al presente, el principal es también el arquitecto, profesor de diseño en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, coproductor de ventana de jazz en el mercado urbano y síndico, y vicepresidente de la Fundación de Arquitectura. En torno a los arquitectos que yo puedo mencionar, que ha diversificado su práctica profesional, no solamente como arquitecto, sino como crónico que él entiende que luego la verdad se le está en la completa con relación a lo que está haciendo. Ramírez Lucía le enseñó en la Escuela Nuestra, en Arpoli, como decimos cariñosamente, desde el 97 al 98. Durante los pasados años, en seis años consecutivos, TIEFRE ha logrado capturar creaciones a través de sus proyectos que son dentro de el Instituto Americano de Arquitectos del Capítulo Local, Ley de Ayer y ha sido realizado en múltiples ocasiones. El más reciente siendo el premio de honor al proyecto concluido Hacienda de Esperanza en Madrid. En su presentación, verán, verdad, nosotros que nos mencionamos aquí y es el primer día que se va a presentar y entonces démosle un gran aplauso a todos muchas gracias Bueno, nada, hoy yo les voy a contar un poco de mi trayectoria en la posición y cómo la han formado a pasar los años Ahora, con un círculo y con un museo mi vida personal y donde estoy un poco y luego empezamos a ver un poquito de los proyectos pero en el 1988 antes de habernos traído nacido decidí ir a la Universidad de Córdoba a un programa de verano estaba el primer ser cuarto año de high school y con un amigo y con un primo que era casi un hermano y mi primo me dice vamos a hacer el programa de arquitectura y yo como no me había decidido y no lo creí y le dije pues nada pero así random no hay un programa con distintas cosas para correr y así así me ha gustado y así me ha gustado y le dije pues dijimos vamos a hacer el texto en ese programa de gran y en verdad pasamos bien con ustedes por un tiempo duro difícil mientras los panes estaban pariciando por ahí que estuvimos con un grupo grande puertorriqueño para allá porque nosotros trabajamos en el taller me imagino con ustedes trabajando hasta las 20 de la noche y en ese entonces pues yo me entero que existe una arquitectura de tres años que se puede hacer sin tener un sin tener un bachillerato y de mi vida a mí me gusta mucho la arquitectura pero no estoy listo todavía para hacer compromiso para empezar la arquitectura de tres años de tres años de tres años de tres años así que yo decidió solicitar a su adentro de esta maestría y terminó y terminó con la encarga de la universidad y allí pues allí pues decidió hacer un bachillerato que tiene en artes visuales en un bachillerato que bien amplió variado en clases de escultura de arte, de nubo de arte, de gráfica de fotografía de cultura de cinematografía con una clase de subclina que eso era más que la clase queamente esto era clase de historia y de no sé de ciencia bueno de más de género en un bachillerato y tuve oportunidades de desde de esas clases en el grupo 100, ahí se ven los talleres que les hablan porque se pueden ver los talleres allí. Yo, al estar en Harvard, cuando necesitaba ayuda financiera, pues tenía que trabajar 15 horas a la semana allí. Yo sé que iba a estar en arquitectura luego, así me fui y buscó un trabajo en el y le sacaba copias, y a Rafael Monego, y a Rafael Sincreti, y que es absurdo otras personas allí. Aproveché ir a las charlas como esta, ¿no?, dando el bachillerato. Requería quedar en Harvard para la maestría, pero no, yo nadaba también con la implantación, con el grupo del foro, ni se van trabajando, no pedían a ver una nota del mundo y para entrar allí ese tipo, no entré. Así que, en el proceso más grande de estudiar el bachillerato en real, todos los grados en real, yo estuve en la universidad, trabajé como oficial de arquitectura. En el 90, trabajé como 12 años de la maestría, ahí ya siendo maquillada, todavía siendo, estoy estudiando en la disciplina de arquitectura. Luego trabajé como 5 o 6 años con la profesión de Maribel Suárez Cobian, y en el 90, ahí con el equipo del foro y flores, era, terminábamos haciendo movimiento de la chicos también, hacíamos de todo, nos quedábamos, y tomando la mano, sacando pepias de las piezas que se sacaban antes con amonias, y haciendo un poquito de todo, mientras estudiábamos. Luego, pues, tuve la oportunidad de ir a la Universidad Virginia, en Charlottesville, cuatro días después de mi evasión de Harvard, yo empecé a estudiar en Virginia, en la Universidad Virginia, y ese verano sí que fue un verano, bastante interesante ese primer verano, yo creo que viví en ese torno, que es de Todd Williams y Billy Cien, recién construido allí, y todavía acá está teniendo servida, era nuevo prácticamente, que era a 30 minutos de la Escuela de Arquitectura, y yo, sufrí allí bastante, estaba, no tenía miedo, apelado, y yo le digo, tenía mi bicicleta, le tomaba 10 minutos para llegar allí, todas las semanas yo, tenía un bolchecito, para irte a comprar, me compraba, literalmente, siete granditas de tuna, siete manzanas, un bolio de pan, y eso es lo que voy a guardar en el resto, en la universidad, en la Universidad Virginia, y yo a este Ben Greve, me robó así el pacientito de la universidad, y me compraba una lata de Coca-Cola, y ese fue mi almuerzo por dos meses, claro, en el contacto, de la universidad, y ya se lo hubiera quedado, y que me tomaba una cajita, y era una cajita, y ahí, cuando yo me quedé a invertir, y, por lo tanto, y me senté a tu campo, y me senté a tu arquitecto, y me senté a tu arquitectura, y me senté a tu arquitectura en el centro de la Universidad Virginia, y me senté a tu arquitectura en el centro de la Universidad Virginia, y me senté a tu arquitectura, en el segundo año, entró allí, y murió a un montón, que fue naciendo, en que modo fue el decano, en que modo viento, y luego como se fue en el libro, que vive en mi propio libro, porque si luego como se gusta, no es una versión importante, en mi diseño, como el padre del diseño de él. El padre de la Navidad, en mi parta, 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 en mi part el último año que dieron la rivalidad de los espíritus. Y yo, pues bueno, estudiando. Con el tercer saludo, le llego a Puerto Rico, tuvo la rivalidad de Chivichia. Le llego a Puerto Rico en mayo y no dejaron de verla porque había que registrarse en abril. Y esa fue la última escribe. La última con el espíritu, tuve que estar como seis meses para poder poner la rivalidad con nosotros. Y yo, al segundo que salió para Puerto Rico, yo apunté y empecé a poner la rivalidad en ese año. Y yo debo haber sido la primera. Yo creo que cuando la rivalidad era esa electrónica era la más grande de los espíritus. Eh, bueno, pero ahora, cuando llegué a Puerto Rico, y las cosas, y yo donde viví, y me fui a vivir a los lados normales, pensando que iba a trabajar con mis flores, de seguro, porque yo estaba ya trabajando un poquito con los corridos de suicidio, pero en ese momento, llevaba ya, cuando se llevó cuatro años y no tenía función de ese proyecto, y me fui a trabajar con él. Gracias a Dios, el comisionero, que de su intercambio, consiguió una plaza con un muchacho de amigo, que lo adquiere todo hoy, que se llamaba Gustavo Ferrer. Y ahí trabajé dos años, y me hicieron algo perfecto. Eh, que ahí hacíamos, pues, una escuelita o una computadora, y me daba a hacer abrir todo el controlado. Ahora yo lo que emplacé a la Farc Castor, como desde el de Oca, que de su intercambio, que de su intercambio, se acababa de ir, fue como un timing, un minuto de que se fue, y a dos semanas que se trabaja, y va a pasar por trabajar, como no sé quién, a la Farc Castor. Y, pues, allí, pues, con proyectos de pequeña escala, pero, vi todo el proceso, de cómo diseñó el proyecto, que va a ser, va a ser por el proceso conceptual, de saber en el diseño, en el plano, pegar con los consultores, pegar con subastas de la construcción, o sea, con un, con una empresa, ¿no? Pero de ahí, vio que a haber, estos dos años, en el tecno urbano. Eh, que ahí, pues, de lo management al dobuo, muy sencillo, Y trabajamos pequeñitos rápido a casa. Mato de la ciudad, del ámbito urbano. Y ahí, trabajamos en las extensiones, y trabajamos en las extensiones del teleno. Y al final, estuve trabajando en el diseño prelín en las cantaciones, que se iba, extender, hasta mi vida y eso es el diseño colonial y luego eso se dejó se dejó se cambió, pero se cambió la visión y no hay mucha lo conocimos estando entre un lado con un director paisagista americano nos fuimos allí en el 2000 y le hicimos una oficina que se nos va a ver en el objetivo pues, tenemos muchos proyectos de de comunicación de desarrollos presidenciales, comerciales eh teníamos mucho gente en el texto que nos hizo hacer así a los que hicieron un mensaje a sus proyectos pero empezamos a el CEPA en el 2004 él sale de de Puerto Rico y comienza la oficina de la agricultura de la agricultura eh nada después de todo esto no vamos a hablar de la agricultura eh nada quería desenfondo un poco todos tenemos todavía todos tenemos dificultades con esas grandes funciones todos tuvimos muchas sillas que están ustedes hoy y para mí han sido muy difícil de ellos eh nada ustedes que están estudiando arquitectura no es lo que que todos entienden o saben que es lo que es la arquitectura que significa la arquitectura y yo cuando digo bueno después de ir así 25 años partiendo de la arquitectura eh yo pues a veces pienso en la arquitectura una cosa otros días pienso en otra cosa eh y verdad a veces pienso que es espacio eh que hay en un pateón no es el pinto eh que es el pinto no sé pienso que es espacio que es espacio la arquitectura a veces pienso que eh que la luz la ventilación de la luz es la arquitectura una camilla de asunto otra vez pienso que forma una manipulación de forma también el pinto de la luz que es muy general pero en el mercado trabajo de forma de forma de forma organizada en el programa parece pienso que es superfície que es un pinto que es un pinto un pinto de suma de el médico también la estructura son que no pueden dar un pinto en el mercado Gracias. 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 en la misma casa, por lo cual nos da, nos dio un lujo, vamos a usar varios materiales que no son los normales, los tradicionales no son los mismos puestos, porque son también el mismo perforado, el hospital y el profil, que se tiene la posibilidad de que se pueda para abrir la ciudad a los cuartos arriba, asidido a los cuartos de la escalera en otras casas, en las casas quedaron súper chéveres, pero ya para con las casas que estábamos casi compradas, era el 2008, 2007, 2008, ahí fue que hubo el cierre del gobierno, se los perdimos muchos días, pero se me llamó un previo, ese mes, cuando estamos aquí en Puerto Rico, pues, fuimos a México y ya llegamos a ese lugar, y en Puerto Rico fue un previo en su nación, entonces casi un, literalmente un millón de dólares, pero nos va a costar a la trabajar a los barrios de la policía, para un proyecto de la cancha, cerradito de la cancha, por ejemplo, el ental de, de, en Puerto Socorro, un proyecto que, en el quinto y en lo que había diseñado, Mimor, la mina de Arellano y Jaime Coba, las clases aquí, creo, un punto de de la casa, hasta hace poco, yo conseguí un proyecto, yo era amigo de mí, lo conocía bien, yo, antes de hacer casi, casi, casi de hacer nada, ya fui de un modelo, sobre el trabajo de los planos, estos planos, como lo menciono ahorita, son planos de Think Tank, Mind Dark, uno de esos de planos digitales, en el pueblo, el proyecto era para construir este edificio, que, en el pueblo, empezaron a meter glasa, en la cancha donde se levanta la distancia de la iglesia, dos edificios, 35 y 35 y 35, en los 200, que son, no me importa, que son preciosos, son pintas, aches, yo no se, se puede decir, pero, ustedes hicieron su visión muy fuerte, encima de la cancha dentro de la cancha está el auditorio es un momento en el auditorio que se soportaba dos por una y se soportaba dos por una por una día así estaba difícil cuando llegamos pero no debería hacer nada el proyecto era un proyecto difícil también porque nos pidieron que cura, quería que cerramos la cancha pero no queráis entrar entrar agua más que nada que entriaran y que entrara luz son cosas que son si cierra una nosotros pensamos un poco más creo que se puede hacer el proyecto de lo que se va a construir en el que fue la idea que tenemos primero construida con esta base bueno nada, se construía esta base primero pero el acto con una gigante extra de aquí se ponían los dos primeros cajones prefabricados por dios y luego se reintibuían estos cajones pero dentro del hueco que quedaba se lo poníamos y discutíamos como un muro pero como funcionaba pensando en teoría si se hace esto que es como dos layers que tiene distancia que se tiene ocho o siete distancias entre la mitad y la parte de adentro pero pensamos que con este perforado de metal que ahí preparábamos la lluvia la gran parte de la lluvia pero luego en mi día la misma vez entra la contaminación y luz y que fue la profundidad lo que quedara si es que el mirar con una caja de ese se podía contener con nube el salario pensábamos que eso era de día poder sobre el problema pero no es que lo probamos lo probamos es que era de tarde o día cuando vamos a a subastar el proyecto esos cajones prefabricados casi el presupuesto del proyecto completo no hubo forma de justificarlo de hacerlo vamos a sustituir esos cajones con una estructura de una estructura de acero que es esta que está en el cerebro de aquí pero nada aquí esos cajones se sustituyen con unas columnas que circulan con el medio de esas de los palos perforados y por dentro lo que queríamos hacer era hacer un juego como un pan pensando que necesitábamos esos tonos de exopotección para que nunca hizo falta se construyo esto así con ese layer de perforador de válvulo y hasta el día de hoy no tenía problema se solucionaron todo con la producción deja que entra deja que entra bastante luz casi de transparente como está adentro como tiene un efecto de cortazo como está afuera como está afuera como está afuera como está afuera pero se ve así de transparente como está adentro como está afuera como está afuera como está afuera se quita a otro lado de la calle en la calle abajo en la puerta de 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 la puerta un proyecto que hicimos con un solar de casi una media cuerda perdón con un cliente que se contrató y este proyecto se enfocaba básicamente en una vista que tenía mucha gracia de la puerta 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 entonces habiendo dos criterios importantes del diseño una vista acerca hacia el norte y otra de la puerta 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 y entonces todo era el ejemplo de que mirara hacia el norte pero que también fuera bien permeable eso de que todos los seis que pudieron hacer esa hacha que nos pasó de estar más unido y muy importante que lo que hubieron tenido de la puerta eso unido 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 como tú unido que in page pongamos despel Natur話 después de ver que el gasero fue unßenso fuerte poder diseñarle de ��는 pero el hueco, el atro este que queda donde están las cargas el proceso del proyecto se quitó se quitó esa planta y la idea de tener el cristal que generaba hacia la muerte se cambió pero se crea el efecto todavía se mantiene en la vida de la escalera pero esa es la de la que siempre hay un nuevo organista y las pasiones fuertes la idea de que todo habría ser fuerte que es una cosa y se muestra y usted es de la casa de la casa y el trabajo del técnico de video trabajo que se me cuenta de varios este el cliente contra tinta para que el inventario de madera pueda ser un poco bien como se le dé de manera que tenga afuera la veja en el exterior. Es algo que yo sigo relajando por el serio. Este es bastante personal porque el único que me la voy a hacer es un producto en el día de hoy. Cada tres meses tengo que ir a la venta. Es solo el espacio. El espacio del mundo que está ahí. La cocina, el sobre, la sala, la entrada, la construcción de la combinación. Tengo que hacer un poquito. La escalera. Como el cliente ejecutó el proyecto que tiene un traje. La construcción de una obra de la casa humana. Se recobrime en esta manera por todos los lados. Una cosa súper. Y en hechos de la entrada de San Andrés. Es una cuarta pista del gaseo. El gaseo es un problema interesante también. Como ustedes miraron. Haciendo esto. Haciendo lo que iba a ser así. La casa. El solar del marco. Aquí es diferente de la casa. Haciendo unos 90 grados. Haciendo el... Literalmente haciendo estos sketches. Hicimos probar que en la casa se ponía un logo. Aquí no estoy haciendo un televisor normal. Se lo hicimos. Le hicimos un dato. Para esa edad. Se ha ido a muchos ángulos. Vamos a poner ángulo de éste. Vamos a poner ángulo acá. Y esto es el diseño que se dio sin querer. No hubiera gustado el concepto de allí. Estaba un montón de proyectos. Prendimos dos leyes a la misma vez. Y... Y quedó. Esa es la pregunta. Sin querer. Prendimos dos leyes a la misma vez. Y dice. Diferente. No muy complicado. No hay que hacer eso. Esa puñita. Esa puñita. Esa puñita. Esa puñita. Por arriba. Y... Total. El trompetivo. No puede sentirla. Igual que esta foto. Se ve el trato de ahí. La realidad. Esta no me puede ser una función. No hay que ver. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Esa puñita. Un momentito de este amigo que me llamaba en una casa que me llamaba en un distrito y nosotros, bueno, antes de hacer nada, pues hay que ir a esta estructura, señal, hay que ir a la casa, que les enseñamos si te llamaba bien cómico o no, si te iba a dejar hacer algo en la casa, o si te iba a dejar hacer algo bien, bueno, no se termina la que la casa. O sea, uno sigue vieja, pero no lo había dicho nada más importante, o sea, que hubo bastante libertad para hacer un trabajo, en un segundo nivel, que era el cuarto, con un techo, con un techo de metal, que no servía, y se veía, 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 y se veía. Y se veía, 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 y se ve que la fachada no se mueva nos dijeron que teníamos que no tener las teancas que habían ahí, pero en el proceso de la devolución las teancas van a adaptar como una manera que podría y vamos a reponerla luego de la construcción prefiero no tenerla pero la construcción no dice nada aquí vemos esto es todo un straightforward abrir la casa con la cocina hacia el patio se crea esta estructura hacia el lado un poquito el espacio su familia aquí, su cuarto de oficina su cuarto de huércola la escalera la escalera aquí hay un paciente un familia arriba se tiene que ser cuarto su grande compartido y el cuarto master el cuarto master aquí están los arquitos llegaron hasta aquí o sea que de ahí para acá el cuarto no está abierto el auditorio master el banco de sus cosas que el otro en una casa se amplio al doble de su huella casi en un centro hay un poco de atrás que se ha buscado un puerto en el siglo en el siglo el segundo el segundo cuando entra es como que ve la casa tiene un árbol de como 3 piezas por 35 viejos gris super chévere que hizo forma de las predicciones grandes de la construcción de la casa venía a reconteger pero eso que construyeron la casa fue de los negros de la construcción una mía de generación y fue con la cintura con su fuerza de la casa pero aquí hay enlazadas hay un choco la sala el interior de la planta de la cocina esto que el mundo piensa que la esto existía todo al revés el mármol a la piel en el viejo y en la cocina son nuevas así que esta parte de ellos en la cocina y en la cocina la clientela la combinaba pecho con el mármol y la que era el parco de la dominicana así que la cintura 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 la transportation la cintura la cintura la cintura es una cintura uno usó un árbol casi ya casi cremos como un filtro de eso índrome de transferencia y de esa segunda la y también los rot匙 de los y la solución estructural aquí también es muy interesante porque ese cajón que se construye en huevo actualmente porque eso parte en el medio o sea, esa guanta de las paredes de los extremos de la casa se refusió a la zapata y en el centro toda la pared que hay es muy nueva de todas las paredes que se construyeron y su cuerpo, de nada, hasta arriba de hecho no hay un puerto pero hubo paredes organizadas y otra luz este es el patio de la ciudad de abajo que uno abre así, es el patio de la derecha hacia la calle este proyecto con un proyecto hace cinco años que yo soy un productor de mercado urbano que le está en la casa y luego lo que yo creo que hace como cuatro años como proyecto de diseño urbano en la provincia que se le ha ido todos los años nosotros tenemos una teoría un residuo que se montan a casa allí en la ventana que fue como el primer evento público que se hizo allí en la ventana que se hizo allí en la ventana el primer evento que ocurre allí como para activarse para sus manos pues no hay una ventana en casa y luego eso lo llevamos haciendo ese evento hace ocho años y empezamos a hacer estos eventos allí y también de la ventana el teador de José Luis Sánchez y el teador de otras cosas también hicimos un baño urbano hicimos ahí un plaza urbano hicimos un passion show hicimos un triad varios años jazz subimos con hicimos un montón de cosas allí nosotros hicimos un proyecto hicimos un proyecto con arquivos y vamos a hacer con un banco que es un espacio público que muchas veces no se usa y ganamos un premio por el diseño urbano con el documento con el documento de la presentación el documento de la presentación el documento de los diseños con el documento con el documento con el documento con el documento de la presentación con el documento de la presentación de los años que la presentación del documento que la diseña es una casa de desarrolladores pero una casa que está chévere es una casa que le hizo en esa casa con el documento de la presentación la compra de la familia y la clienta es arquitecta y la clienta es un lugar que el cliente es su casa el espacio de la casa pero en esta casa se dice en el 80 y en el espacio de la casa se dice en la materia y en la noche y luego con una programación nueva se rediseña al interior de todos los espacios se propone la construcción nueva a la muerte de atrás y la intención del espacio principal de la sala se dice ya una pasión de servicio para al lado y luego se puede hacer una visita y eso es una intervención y luego se vea están construyendo cosas nuevas al frente un sitio de cosas nuevas por el lado la casa llegaba hasta aquí y el espacio interior y el patio un patio un patio un patio y el gaseo la visita porque estábamos por acá y se debe ser los cuartos se dejaron básicamente como estaban bueno hicimos un cambio en el cuarto en el cuarto master el cuarto master tenía el espacio del cuarto de vivir aquí y el espacio del baño del closet acá y hacía el campo el espacio el espacio del espacio fue todo un proceso de rediseñar la pintura para convertir eso en el espacio el closet aquí y el baño el espacio del cuarto para presentar la fachada la fachada que está casi completa la fachada 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 el espacio del espacio del baño es el que se ha hecho un grande el casero madera y la fachada y la ventana se vuelve no sé si el señor se mueve de la oficina suena que en un momento va a ser privada cuando usted se activa la bomba cuando hay una oficina está muy chévere pero la ventana la ventana la ventana la ventana el techo se extiende la espacio interior la sala la ventana 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 No sé cómo se va a llegar a mi casa abuela para que se pueda llevar un lugar. El dueño de la casa, el hombre de la casa que hay en su casa, en la calle, en sus vasos, en su marado, en el mundo. Ya me están pidiendo mis mamás para otra cosa. No, 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 no. 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 Gracias. 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 que se debe de ser hecho en la pared de CSS, en la pared de los países que están programando en el espacio mundial. En un momento de recorrido, en tres estructuras, en la pared de CSS, también aquí el PSOE, generalmente que está aquí, y el usuario que se ha accesado, en parte del proyecto, la diferencia en nivel, como casi rentable entre este servicio y el otro. En el cuarto año, se convierte en hacer un nuevo campus, con una misma producción, y esta es la estructura existente, y esta es la estructura existente, en esta misma huella, en este territorio, en la forma que se recorre, en el futuro. En el futuro, en la forma que se recorre, en el futuro, y aquí con la creación, también hay que ir un buen estacionamiento, en el espacio, en el camino, en la conexión, aquí está la Universidad de... No me acuerdo de eso, pero es una estructura nueva de la Universidad de la Medina. Me lo agradezco, Gracias. 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 El cuarto master estaba bajo el espacio, la mitad era el cuarto y la mitad era el baño y el baño. El cuarto master estaba bajo el espacio, la mitad era el baño y 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 la mitad era el baño. El cliente rubro compró y la mitad hizo de todos los materiales solares y llegó a la casa con un bien desplazado a la vida. El total cobre el 100% de los materiales. Se dejaba un poquito atrás del cuarto master y el baño. El cuarto master está bajo el espacio, la mitad era el baño y 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 la mitad era el baño. Se quedó detrás de esta maneras de los materiales, se quedó con el baño y la mitad. Se quedó detrás de esta pareja y se quedó en un botón con elomnio. Ya la ven aquí sin cara a los de la pegue hombre, en la casa de Benigas, se quedó detallido. Se quedó detrás de la entrada de la casa de una persona que va hacia el carro y hacia el otro lado, va a ponerla en la perácea. No, no, actualmente se quedaron en cuenta de abajo, exactamente, pero ahí no peleé con el cliente para dejar aquí en la que estaba la pared de piedra. Esa es una pelea que quise mantenerla en el movimiento, porque hizo que ya llegué a la pared de piedra, pero entonces la pared de piedra se hiciste en el bienazo, en el 28 de atrás, en vez del acceso a la casa. Esta también es un detalle sincronar en la casa que vivimos en el movimiento de la pared de piedra. Esta es la pared de piedra, esta es la pared de piedra, esto es el paso del diálogo, si no lo buscamos, no lo buscamos, no lo buscamos, no es una génera en la casa, pero está ahí en la casa, si no lo buscamos, no lo buscamos, no lo buscamos, no lo buscamos. Este es el espacio, es el espacio, es el espacio. Se construyó, aquí hubo una colaboración bien chévere, una diseñadora de interiores que se llama Lumi López, una escuela que cogió todo el mundo mayor, que hayamos hablado de hacer esa definición de la construcción 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 de la construcción. La construcción de 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 la construcción Gracias por ver el video.